justo y necesario proponen privatizar los servicios públicos en venezuela no hay explicación apagones y fluctuaciones de electricidad causan estragos en caracas y en al menos seis estados del país la mano peluda desaparecen otros 30 millones de dólares en pdb compra peligrosa rematan casas de alto riesgo en el estado tache en el olvido habitantes del sur del lago tienen más de dos años a la espera de soluciones tras perder sus viviendas en inundaciones les contamos bienvenidos una vez más a la emisión de noticias impacto venezuela hoy es viernes primero de septiembre de 2023 yo soy taitir calderón y estamos listos para contarles lo que ha sido noticia durante las últimas horas fedecámara se asegura que para lograr resultados tangibles a través de las zonas económicas especiales es necesario que se potencie la fuerza del mercado interno y se le brinde mayor oportunidad a la empresa privada de hacerse cargo de espacios relacionados con los servicios públicos susana quijada nos amplía el primer vicepresidente de fedecámara felipe capozolo dijo que la efectividad de las zonas económicas especiales dependerá del encuentro entre el sector público y privado para que pueda traducirse en mayor inversión nacional y extranjera veces encontramos fallas en los servicios públicos creemos que debe darle oportunidad mayor oportunidad a la empresa privada mayor oportunidad a la iniciativa ciudadana para hacerse cargo de muchos factores y muchos espacios relacionados con los servicios públicos que seguramente van a rendir frutos del día de mañana y que seguramente van a abonar en soluciones para todos los venezolanos dicho esto la zona económica especial podrá ser una solución generadora no solamente de esperanza sino de productos bienes y servicios y riqueza tangible en tanto y cuanto pues todos los venezolanos no nos pongamos de acuerdo en apoyar esta iniciativa pero también apoyar iniciativas de modelo de desarrollo por su parte el ministro de agricultura wilmer castro soteldo durante un encuentro con gobernadores de anzuategui monaga sucre bolívar y delta macuro informó que definen estrategias para el desarrollo de la recién anunciada zona económica agroalimentaria de oriente la conformación de los circuitos productivos el segundo criterio fundamental no va a haber producción aislada si no tiene su encadenamiento tanto de acopio como de transformación y de comercialización para poder llegar a el pueblo a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo el tercer gran criterio es el saldo organizativo en los actores productivos que está por supuesto en el caso de la revolución bolivariana uno de los pilares fundamentales de esta revolución la organización de nuestros campesinos de nuestras fuerzas productivas transmitirle al país el absoluto compromiso que tenemos de desarrollar toda esta región más allá de los ámbitos territoriales de cada uno de nuestros estados nos estamos viendo como una gran región al servicio del desarrollo económico del país con esa visión de futuro soteldo detalló que se evalúa el esquema agroecológico y el potencial forestal dijo que más de 110 mil productores han sido censados para esta zona económica especial desde el estado anzuategui susana quijada somos impacto venezuela las fallas en los servicios públicos como agua potable electricidad gas doméstico entre otros son cada vez más constantes en todo el país algunas zonas pasan semanas y hasta meses sin recibirlos crees que la solución es privatizar los servicios públicos en el país y por lo menos 12 sectores de caracas se resultaron afectados tras un apagón que generó rabia impotencia y frustración entre los habitantes de la capital santiago gutiérrez nos tiene la información en detalles el paraíso santa fe el cafetal boleita sur santa paula y varios sectores del centro incluyendo la parroquia la candelaria resultaron ser los más afectados por las fluctuaciones si nosotros hace hora y media hoy a 31 de agosto a las 10 y media de la mañana sufrimos un megabajón eléctrico que significa megabajón eléctrico que es muy intenso y trae como consecuencia que de un solo golpe y apaga todos los artefactos eléctricos de caracas yo mismo en mi casa me apagó la nevera y la computadora y luego los vecinos terminamos rezándole a todos los santos que no se hayan dañado los artefactos eléctricos en las últimas semanas los apagones se han hecho más frecuentes en la ciudad de caracas nosotros computamos más de 10 apagones incluso ayer veíamos como la parroquia el paraíso por el sector el pinar no tenía luz en horas de la noche quinta crespo llegó a pasar cinco días sin luz y ningún tipo de respuesta de corpuelé pero sobre todo lo que acabamos de ver aquí es que los apagones llegaron a la ciudad de caracas pareciera que caracas en su momento tenía como una capa que no sufre este tipo de afectaciones pero la realidad es que en caracas hay apagones y sobre todo la exigencia corpuelé pero también los comerciantes han sido severamente afectados bueno de hecho me ha tocado cambiar dos dos bombas al final de mes también la otra bomba y no hay nadie que reclamar este jueves también se produjeron apagones en ciudades como valencia y maracaibo bueno solamente en el centro de caracas decenas de establecimientos comerciales han sido cerrados por sus propietarios en virtud de que se les han dañado los equipos que son fundamentales para la prestación del servicio en caracas santiago gutiérrez somos impacto venezuela y al menos 3.000 trabajadores de la constructora hp contratista involucrada en la trama de corrupción pdv sacripto se declararon en protesta por no recibir respuestas sobre sus prestaciones sociales tras la paralización del 100% de las obras esto luego de la detención de los hermanos perdomo en el mes de marzo por la policía nacional anticorrupción joan álvarez nos tiene los detalles son más de 3.000 obreros que exigen el pago de sus prestaciones sociales al haber quedado en un estatus de inhabilitados tras haber sido develada la megatrama de corrupción pdv sacripto que llevó al cierre de la constructora hp de los hermanos perdomo detenidos por la policía anticorrupción en el mes de marzo y por lo que el 100% de las obras de esta empresa se encuentran paralizadas nosotros estamos desde diciembre esperando nuestras prestaciones y nadie dice nadie se hace cargo de nosotros porque ya que el gobierno este encautó todos los bienes de eso de los patrones de la de los hermanos perdomo entonces nosotros estamos aquí en lucha buscando los beneficios a ver quién va a ser cargo de las prestaciones de nosotros cuatro edificaciones que levantó la constructora en el municipio baruta y otras tres repartidas entre guarenas y clarines en el estado en suategui se mantienen congeladas así como las cuentas de la constructora por lo que los trabajadores no han recibido respuestas de la empresa o del ministerio del trabajo de los dueños o encargados en ese tiempo o estuvieron calidad de detenidos así que nos inhabilitaron muchas personas o sea sin hacer directamente una responsabilidad sin poner a alguien responsable nos dijeron que nosotros no estábamos o estábamos sino que estábamos inhabilitados y que el gobierno y su debido proceso iba a hacerse cargo de ese pago la empresa también poseía contratos con PDVSA para labores de reparación y mantenimiento en los muelles del centro de refinación para guaná en el estado falcón y en el complejo jose antonio suategui sedes en las cuales también se han visto afectados cientos de trabajadores estamos hablando de más de tres mil trabajadores de más de tres mil padres y madres de familia porque hasta mujeres estuvieron involucradas a nivel nacional que están sufriendo esta consecuencia pues estamos hablando de una gran masa laboral a nivel nacional pues importante destacar que hasta la fecha se desconoce el paradero del ex ministro de petróleo tarégui la isamí a quien se le habría abierto una investigación desde el propio gobierno de nicolás maduro sin embargo no se ha brindado información sobre el estatus de estas averiguaciones o sobre su integridad física generando mayor incertidumbre a esta nueva mega trama de corrupción mil millonaria desde caracas joan álvarez somos impacto venezuela y otro escándalo por desfalco millonarios acude al ex ministro de petróleo de nicolás maduro tarégui la isamí y es que se conoció que éste habría entregado al ex interventor de multinacional de seguros julio césar villarreal 35 millones de dólares de los cuales 30 están desaparecidos veamos la cantidad se le habría entregado a inicios de 2023 cuando aún pertenecía al gabinete de nicolás maduro se conoció que estos recursos eran para gestionar un seguro de salud de los trabajadores de la estatal petrolera el isamí designó a villarreal como presidente de esa junta interventora en enero de 2020 al parecer la finalidad de estos recursos era garantizar el acceso a clínicas para los trabajadores de pdvsa fuentes de la estatal petrolera dijeron al medio cuentas claras digital que a día de hoy eso no se concretó de hecho se desconoce el paradero de los fondos así como tampoco se sabe de el isamí y villarreal cuando aún ejercía su función de interventor la fiscalía abrió una investigación a villarreal por blanqueo de capitales otras fuentes de la superintendencia de bancos revelaron que se investiga tanto a este hombre como javier josé ojer sanmiguel todo esto por operaciones que tendrían que ver con el lavado de dinero vinculado a la compañía corporación q 9 casi dos años esperando soluciones tienen los habitantes del sur del lago de maracaibo que se encuentran en refugios tras perder sus viviendas como consecuencia de la ruptura de los muros de contención edu imprieto con la información 160 mil hectáreas productivas del municipio colón y catatumbo siguen bajo las aguas del río zulia desde aproximadamente hace un año y cuatro meses luego del rompimiento del muro de contención ubicado en el kilómetro 43 de la localidad obligando a los habitantes a refugiarse en áreas inhabitables a la espera de soluciones que prometió la administración de nicolás maduro y que nunca llegaron muchos lo perdieron absolutamente todo estamos esperando aquí nosotros todos los campesinos que se nos seque la tierra para ir a trabajar pero no tenemos ayuda de nadie nadie ni por arriba ni por abajo ni por el presidente ni por gobernadores ni nada no tenemos ayuda la pura voluntad de dios ha luchado mucho no tengo terreno pero tengo un pedacito que me dio el gobierno de ahí es que yo como yo soy contratista por ruedas la única circunstancia que tenemos en 17 meses tenemos problemas por el boquete que nos dejó sin nada varias personalidades militares de la región así como figuras de la administración central hicieron todo un show anunciando que repararían el muro de contención pero todo quedó ahí y el río zulia sigue entrando a las zonas pobladas del municipio catatumbo mientras que la producción del plátano palma aceitera y otros rubros sigue casi paralizada quienes trabajan en las áreas productivas desean regresar para recuperar su patrimonio y el sustento de sus familias pero mientras sigan bajo las aguas será imposible en el agua y perdido el monte él quiere irse para allá pero no lo dejan ir porque por las culebras por el mugre que hay en adentro en la zona sur del lago de maracaibo el desbordamiento de los ríos zulia chama y catatumbo han dejado varias zonas abandonadas mientras que los pobladores siguen atentos ante el posible colapso de otros muros de contención en el sector de guasimales que afecta al municipio colom del occidente venezolano edwin prieto somos impacto venezuela autoridades del estado táchira iniciaron la demolición de viviendas de alto riesgo en san cristóbal se trata de viviendas que son rematadas o alquiladas por sus propietarios a bajísimo costo sin importar que quienes las adquieren puedan morir aplastados o tapeados marine glot nos cuenta más amigos de impacto venezuela nos encontramos en el sector brisas del paraíso municipio san cristóbal esta es una de las seis viviendas demolidas por las autoridades regionales una de las casas de la muerte como ustedes pueden observar el río torbes tras sus aumentos de caudal debido a las precipitaciones amenazó con acabar con la vida de los habitantes de esta zona tenemos conocimiento que en el municipio san cristóbal este hay viviendas en zonas de alto riesgo donde donde los propietarios están haciendo las ventas ventas de las viviendas a un remate si un remate de estas viviendas este el llamado el llamado de conciencia es a estas personas o a estas familias con la familia con necesidad de que no caigan en esto y no hagan la compra porque están atentando contra la propia la vida de ustedes son varios barrios en riberas del río torbes que están en riesgo constante por las lluvias unas 5.000 familias gran parte de los propietarios de estas construcciones ilegales decidieron irse y los más necesitados en un ataque suicida para muchos vieron esto como una oportunidad para tener un techo lo que pasa es que esta casa la tuve por facilidad de pago y no tenía el dinero por decir para sacar tome la plata de una vez no entonces la señora me la dio en opción a pago en una zona de alto riesgo y en su momento cuánto le costó su casita esta casita esta casita me la vendieron en 10 millones de bolívares de pesos de pesos y facilidad de pago sí solo en brisas del paraíso hay 50 viviendas afectadas 10 familias damnificadas serán reubicadas en la fría a dos horas de san cristóbal hoy a la calle la casa fue el domingo en la noche a las a la medianoche de una y 25 minutos de la mañana que la casa empezó a derrumbarse poco a poco hasta que por en total a las más o menos a las dos de la mañana tres de la mañana ya no teníamos casa hace cuántos años llegaste acá aquí tenías seis años y usted llegó hizo su casa o no esa era esa no era la mía esa casa no era mía esa era la compró y cuánto le costó no es un negocio que habíamos hecho facilidades de pago también poco a poco y ni se terminó de pagar no se descarta declarar zona militar los sectores demolidos para evitar nuevas ocupaciones o construcciones ilegales en táchira marine glot somos impacto venezuela frecuencias ilegales golpean fuertemente al 80 por ciento de las emisoras de radio en el país estos datos fueron difundidos por miembros de las cámaras de radiodifusión en el centro occidente de venezuela ramón vélez nos informa aseguran que desde que se instaló la nueva directiva de la cámara de radio en venezuela iniciaron conversaciones con conatel a fin de exponer la situación que se está viviendo con las emisoras que no cuentan con documentación aprobada por el estado un acercamiento una estrecha relaciones para procurar una depuración y un saneamiento del espectro radioeléctrico pues para nadie un secreto que hay muchas emisoras que están en condición ilegal en al aire y esto de alguna manera está perjudicando a cerca del 80 por ciento de las emisoras de radio que están oficial o legalmente establecida además el presidente de la cámara de la radiodifusión en el país manifestó su preocupación precisamente por el aumento de las radiofrecuencias de manera ilegal las cuales han afectado a las emisoras que se mantienen al día con el pago de impuestos a las autoridades del gobierno venezolano mente quienes están de manera ilegal al aire ofrecen tarifas digamos muy exigua muy mínima obviamente no tienen costos operativos no paganle a sus trabajadores ni siquiera el salario mínimo no tienen una estructura no pagan impuestos en fin en cambio las que están legalmente establecidas tienen en su estructura de costos todo esto que establece la ley y obviamente no pueden ofrecer las mismas tarifas sino que tienen que tener una tarifa que vamos a estar claro deben generar ganancias también no también desde este gremio en las conversaciones con la comisión de telecomunicaciones en el país han logrado que se renueven algunas concesiones a diferentes medios radiales en venezuela renovaciones de las concesiones que ya estaban ya habían caducado ya se habían vencido ese proceso se ha venido adelantando con varias conversaciones que se han hecho a nivel de caracas en conatel y ya algunos colegas están empezando a recibir la renovación respectiva este balance fue ofrecido en un informe que presentó la cámara de radio en conjunto a dos organizaciones quienes dieron a conocer cuál es el alcance que busca la gente para informarse en la actualidad para impacto venezuela ramón vélez es momento de conocer la actualidad de nuestro hermano país a través de colombia en vivo bienvenidos a colombia envió les habla felipe teyis comencemos el técnico de la selección colombia de fútbol néstor lorenzo entregó la lista de los convocados para las dos primeras fechas eliminatorias rumbo al mundial 2026 que se disputará en eeuu canadá y méxico de los que destaca james rodríguez juan guillermo cuadrado y luis díaz dos uniformados muertos y dos heridos deja un ataque con explosivos a una patrulla de policía en la vía que conduce puente de oro a puerto yeras en el sur del departamento del meta los hechos son motivo de investigación por parte de las autoridades el director de migración colombia carlos fernando garcía hizo oficia la entrega de permisos de protección temporal para la población migratoria venezolana que busca aclarar su situación migratoria en territorio colombiano hasta aquí colombia envió también revisamos información en materia internacional esto es el mundo en 60 segundos bienvenidos al mundo en 60 segundos les habla orián en el expresidente de eeuu donald trump a través de un documento presentado por sus abogados se declaró como no culpable de los 13 delitos que se le imputaron entre ellos de manipular las elecciones de 2020 esto en el estado de georgia 74 muertos y 61 heridos ha dejado un incendio en un edificio de cinco pisos en johanesburgo sudáfrica que se presentó en horas de la madrugada las autoridades aún no han confirmado las causas de las llamas la policía de ecuador confirmó la explosión de un segundo carro bomba en quito la capital de ese país los daños se registraron en el exterior del edificio del servicio nacional de atención integral para personas privadas las autoridades confirmaron que hasta el momento no se registraron víctimas hasta aquí el mundo en 60 segundos y así llegamos al final de la presente emisión de noticias impacto venezuela no sin antes recordarles que tiene a su disposición nuestra página web www.impactovenezuela.com nuestras redes sociales arroba impacto ve y nuestro canal de youtube haga clic en la campanita y manténgase bien informado hasta mañana ¡Suscríbete al canal!